bueno querida gente ralbítica estamos con un nuevo vídeo y descubrí este servidor siguiente al anterior que hice obvio y descubrí por qué no los prendía a fuego y ahora sí era simplemente el cambio de munición cargador explosivo de 25 por 59 milímetros y el otro es un cargador de termita de 25 por 59 milímetros puse este para probarlo en un multijugador y por el bien del clan nos conviene ganar en buscar y destruir vamos a ver soy muy malo pero este mapa encima no me gusta nada o sea que no vamos a tener una buena racha seguro seguro gente ralbítica search and destroy defend the objectives they have the bomb no no le puedo tirar a la shorty no me dio tiempo Me gané la katana ya, creo que tengo casi todos los eventos, misiones, o como quieran decirle, debajo un poquito de volumen, creo que tengo todo completado, así que, bien, bien, ahí, lo perdí de lejos, pero no pude ver, ahí escucho como una llama, se ve que falta un tipo de munición que no tengo, porque esta es explosiva, creo, déjame un contact, a ver dónde, oh, bueno, pero ya vimos que era por eso, por eso, es que me parecía extraño, lo agarré ahí, de primeras, niveles lo gané, y yo esperaba que haya un efecto ese de las llamas que hace en el Battle Royale, y no lo hacía, no lo hacía, damas, caballeros, no, y ahora vi que era por eso, hay que subirlo de nivel y comprar un poquito de, es decir, desbloquear municiones y todo este rollo, este, bueno, uno a uno, hay que ganar, y no vengo armado para ganar, este, no soy el gran sniper, más bien todo lo contrario, el enemigo ha caído la bomba, que putada, que putada, lo ganancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al canal! 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 Este amigo que parece ruso por las letras que tiene, el checo por ahí, que gane la partida, queda él y otra, a ver el otro que viene, Havraksk o algo así, vamos con la katana, Havraksk, a ver el ruso y Havraksk se ganan la partida, ojo, vamos a ver ahí cruzó corriendo a dónde va el Havraksk. Tira el escáner, y mete bomba al Havraksk, desactiva bombiona, no, no, la pone, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? La bomba ha sido plantada. Sí, 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 que el clan, que el clan sube, sube como, como globo de helio, papi. Ahí está el amigo de la estepa rusa. Este, nada. Ni figure, pero bueno, subí el arma, y ya está. Llevamos esas ganadas por el clan, así que, nada, vamos caballeros, me retiro en esa, me retiro con este mote, con este gesto, va sobrada esta mujer. Gracias. 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 Gracias.